¡Uy! ¡Uy! ¡El King! El King ha visto un perrito por ahí arriba, pero se ha ido. Se ha ido el perrito. Venga, vamos. Por aquí, por aquí. Por la tierra, ¿quieres tú? No, por ahí no, King. Por ahí no, ven. Ven. Bien. Bien, 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 bien. El King está de paseo, peleando con las hojas del viento. Con las hojas y con el viento, el solecito. Aquí, en San José Artesano, que le gusta a él andar por estos sitios. Que son su hábitat. King. King, ¿nos vamos? King, ¿nos vamos? ¿A dónde vamos? Él me lleva a mí. Me lleva por donde quiere. Mi niño más guapo, que quería venir a la calle. ¡Hombre! Me estaba pidiendo la calle. Bien, 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 bien. ¿A dónde me llevas, King? ¿Por ahí abajo? ¿Por esa rampa me va a llevar? Por ahí no. King, por ahí no. Yo no quiero bajar por ahí. Ven. Vamos por otro sitio. Vamos por aquí. Por aquí más cerca. Vamos. Vamos, vamos. A ver dónde me lleva ahora. Por los escalones para arriba me suele llevar. Él me suele llevar por aquí. Por los escalones. Para meterse por todo a la sierva. En el pipí. Bien, 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 bien. Mi niño más guapo. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Él me lleva a mí. ¿Verdad? ¿A dónde vamos ahora? ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿Por aquí? Dale. Uy. Vuelta atrás. Se arrepentía. ¿Vamos? Qué barbaridad. Tanto oler. Y tantos pipís. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El King, el guapo. El King, el guapo. Y me lleva a mí. Él va adelante. Uy. ¿Qué hay por ahí? ¿Un perrito? ¿Qué hay por ahí? ¿Un perrito? Uy. Guau, 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 guau. ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está? Guau, 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 guau. Uy. ¿Dónde está el perrito? Aquí. Ya está tu alerta. ¿Va a pelear? No. Los perritos no pelean. Los perritos no pelean. Uy, qué guapo. Uy, qué guapo. Uy, qué guapo, perrito. ¿Qué, macho? Ah, entonces allá van bien. Una hembrita. Uy, qué guapa. King se ha ido. La niña se ha ido. Uy, ahí viene otra vez. Uy, qué guapa. Uy, qué guapa la novia que le ha salido al King. Uy, qué guapa. Uy, que se va. Uy, qué bonita la niña. ¿Cómo se llama? Nuri. Nuri. Hola, Nuri. Guapa. Mira, el King ya. Ya el King hace más pipí. Adiós, preciosa. Adiós, Nuri. Adiós. Adiós. Se va la niña. Se va. Se va. Venga, vamos nosotros por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que hace mucho frío. Uy, qué frío. Se ha nublado el sol. Y hace mucho frío. Y el King va adelante. Muy bien. Enviándome a mí por donde él quiere ir. Ahora se lo vamos a mandar a Jaime Antonio el vídeo. Sí, Jaime Antonio. Jaime Antonio, ¿dónde está el King? Jaime Antonio, el King, el King, ¿dónde está? Uy, Jaime Antonio. ¿Dónde está Jaime Antonio? ¿Dónde está? Le hablo de Jaime Antonio y no vea. Bueno, ya está, ¿no? Ya nos vamos. Hace mucho frío. Bien, 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 bien. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. King, vámonos. Vámonos. Uy, el King. Uy, el King. Bien, bien, como se sabe los caminitos. Pero para arriba otra vez no. King, no. Yo no voy para arriba otra vez. Ah, para abajo. Ahora para abajo. Vamos, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos. Vamos por aquí. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Que aquí hay mucho arbolito, guapo. Muchas hojas secas del viento y el otoño. Se acabó el paseo. Se acabó el paseo. King, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? King. King, por aquí. Vamos. Vamos. Ay, qué bonito eres. Vamos. Ay, ven, vamos a ver al niño Jesús. Vamos a ver al niño Jesús que tenemos arriba en el balcón. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver si lo vemos. Ven, ven. Vamos a ver si le hacemos el video al niño Jesús. Está ahí arriba el niño Jesús, míralo. Ahí está, ahí está. Qué guay. Ahora yo quería hacer una foto. Pero no sé. Ah, sí. Vamos a hacer una foto. Ahí está. Bien. King. Le hemos hecho una foto al niño Jesús. Y Jaime Antonio. Jaime Antonio. Ven, que está el King aquí esperándote. King. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vámonos. Se acabó corto.